5.000 personas se han reunido en Barcelona para asistir a un concierto de rock sin tener que guardar la distancia de seguridad. Los asistentes debían someterse a un test de COVID-19 antes de acceder al evento y llevar unas mascarillas especiales durante el mismo. Gracias a esta experiencia, los expertos sanitarios están estudiando cómo prevenir los rebrotes de coronavirus en grandes eventos culturales. Las imágenes del concierto parecen una mezcla de un mundo pre-pandemia y del mundo actual. Los aficionados a la música se dieron cita en el Palau Sant Jordi de Barcelona para disfrutar del espectáculo y dejarse llevar. La única medida de seguridad dentro del concierto consistía en llevar una mascarilla de alta calidad proporcionada por los organizadores del show. El grupo español de rock Love of Lesbian ha contado con un permiso especial expedido por las autoridades sanitarias españolas. Mientras que el resto del país sigue aplicando normas como las reuniones con aforo limitado a cuatro personas, los asistentes al concierto pudieron disfrutar de una libertad más propia de otros tiempos. Es un gustazo, de verdad que es un placer volver a estar otra vez en un concierto y música en directo con seguridad porque llevamos test de antígeno todos. La verdad que ha sido muy muy agradable y una música y un concierto de Love of Lesbian estupendo. Nos hemos evadido un poco de la realidad, es decir, hemos estado en nuestra pequeña burbuja de concierto y hemos logrado incluso recordar aquellos años en los que esto era una cosa normal, que hoy en día pues ya por desgracia no es tan normal, por así decirlo. El líder de la banda, Santi Balmes, se mostró muy ilusionado con el momento. Hace un año y medio que no ponemos un pie en un escenario como banda. Algunos de los músicos están llorando por aquí. El doctor Boris Rebollo es el virólogo encargado de los protocolos de seguridad sanitaria del concierto. El experto asegura que el evento supone otro pequeño paso para el desarrollo de los eventos culturales durante la pandemia. Su equipo analizará las muestras de los 5.000 asistentes para compararlas con otras muestras y comprobar si se pueden realizar este tipo de espectáculos de forma segura. CGTN en español.